Canal de Noticias Colchagua Barraca de Pierros Casanova Grupo de Empresas Green Garden Doctor Carlos Valdés Complementos, el lugar perfecto para ti Completo Deportivo y Centro de Eventos Renzo Yáñez Presentan CNC Deportes Santa Cruz golea Naval y queda en la cima del torneo de Segunda División Buenil Palmilla sigue pie firme en la Copa de Campeones Regional Y preparen las raquetas porque este fin de semana comienza la Copa Tony Requesens en el Club de Campo de Santa Cruz de Unco Hola que tal amigos un nuevo miércoles del deporte aquí en Canal de Noticias Colchagua Junto a nuestros compañeros como ya es costumbre don Jorge Galás muy buenas noches Buenas noches gusto de saludables bienvenido a un nuevo programa para analizar todo lo que fue el quehacer deportivo de la comuna de Santa Cruz Y don Carlos Varas Que tal buenas noches amigos aquí estamos nuevamente para traerle toda la información deportiva de Santa Cruz y sus alrededores Y también saludamos a Boutique Caprichos ahí en Rafael Casanova 308 aquí en la comuna de Santa Cruz Moda para jóvenes para mujer para hombres para adulto mayor todo con la mejor relación precio y calidad Visite Boutique Caprichos ahí en Rafael Casanova en la esquina con Ramón Sanfurgo y le agradecemos nuevamente porque nos viste aquí en CNC Deportes hoy de Celeste ¿Qué tal? Bien Y también saludamos en esta oportunidad a Tentaciones Colchagua Date un gusto de sabor con la gran variedad de postres y dulces que te ofrece Tentaciones Colchagua Búscalo en su fanpage en Facebook para que vea la gran variedad de preparaciones Y pide tu poste favorito al teléfono que está saliendo aquí en pantalla No se resista Don Jorge a esta tentación de Colchagua y en esta oportunidad Estamos que nos atentamos ya Chilenitos Chilenitos, mire Chilenitos Para CNC Deportes Qué bonito, qué bonito, qué bonito Y por mientras a ustedes les gustan a Tentaciones Colchagua les voy a comentar que Yo soy muy tentado Las imágenes que están viendo a continuación es una bandeja de chilenitos también Que se van a sortear durante este programa para participar muy simple Deben buscar en el Facebook Tentaciones Colchagua y mandar un mensaje ahí y escribir Me quiero ganar los chilenitos y con eso ya está participando Este viernes se va a hacer el sorteo a través de Facebook Así que esté muy atento a todos los que participan de este concurso Porque podrán ganar esta verdadera tentación que nos trae Tentaciones Colchagua Así, hay que apurarse porque los vamos a comer todos los chilenitos entonces a concursar Caldito ahí le va a dar el bajo Están riquísimos, yo la verdad que Quedan siete No sé, si no se apuran Van a quedar menos Bueno Y comenzamos inmediatamente El presente programa de CNC Deportes aquí en Canal de Noticias Colchagua Revisando lo que fue información con respecto al Campeonato Regional de la Copa de Campeones Porque se jugó el pasado fin de semana los partidos de ida de octavos de final En San Fernando, en el Estadio Valderrama, Unión Real Venció por tres goles a dos a Rafael Casanova Mientras que el pasado domingo en el Estadio Municipal de Palmilla Juvenil Palmilla venció por cinco tantos a cero a Estrella de Pichilemu Así que está abierta la llave Sobre todo por el caso de Rafael Casanova Porque iba ganando 2-0 Incluso perdió un penal el cuadro de Casanova Finalmente lo dio vuelta el cuadro de San Fernando Y tres a dos fue el resultado que ocurrió allá el pasado fin de semana En una cancha no muy buena El Estadio Valderrama no es una buena cancha La iluminación no es la apropiada Y prácticamente Casanova estuvo cerca de traerse el triunfo ¿Por qué no? Y está la llave abierta todavía Habrá que ver que este cuadro verde En el partido de vuelta Que se va a jugar acá en Santa Cruz Pueda de alguna manera Volver otra vez a la gloria Y volver otra vez al triunfo Y ante un rival fuerte A un rival que tiene sus pergaminos Pero que es alcanzable Obviamente Habrá que ver lo que pasa el próximo domingo Y a Palmilla, ¿qué querés que le diga? Sigue con pie firme Con tranco de campeón A pesar de que tempranamente El cuadro de Palmilla todavía Falta mucho campeonato Pero ganó en la primera fase Pasó a un lado Y en esta segunda parte Frente al equipo de Pichilemo Logró un triunfo aplastante Y de alguna manera Esto sentencia un poco el partido A pesar que no está nada dicho Aquí puede pasar cualquier cosa allá en Pichilemo Porque los pescados Y las pailas marinas a veces funcionan Tienen su efecto No, tiene su fama Allá en Pichilemo lo que pasa Finalmente Pero pensamos que todavía Falta Pegó el primer combo El cuadro de Palmilla Falta todavía ir a la costa Seguramente muchas personas Hinchas van a llegar muy temprano A proveer esas pailas marinas Y esos pescados Para acompañar Exactamente Al cuadro de Juvenil Palmilla Claro, después da mucha sed Pero es importante que gane El cuadro palmillano Y ya está instalado En tercera ronda Así es Bueno, Casanova Tiene serias opciones También de ganar su partido La diferencia de 3 a 2 No es muy grande Y si es verdad Que iba ganando 2 a 0 Entonces Con mayor razón Casanova yo creo que tiene Una de las primeras opciones De quedarse con el triunfo Y de local Aquí sería espectacular Y Palmilla Bueno, viene haciendo un trabajo espectacular Sabemos lo que hizo La temporada pasada Y ahora ya que Están pensando en grande Palmilla está Digamos que está agrandado Palmilla, ¿no? Va a tener equipo Semi profesional Sus jugadores están jugando El todo por el todo Así que bueno Le deseamos todo el éxito A ambos equipos Claro, ¿sabes? A propósito de La historia de los pescados Allá Hay un dirigente Muy antiguo Ahí en Pichilemo Y que Se contaba muchas anécdotas De él Y que A veces ganaba Los campeonatos a punto De los pescados Y de buena atención Saludos cordiales para él Seguramente muchos Se estarán acordando De quién es Todavía sigue vigente No en el equipo de estrella Está en el equipo contrario Así es que Bueno Un equipo Que tiene Muchos pergaminos también Como Cardenal Caro Lo vamos a decir Es el equipo Que más torneos regionales Ha ganado Exactamente Más torneos En la secta red Seis campeonatos regionales Por la idea En la década Del 80 para arriba Empezó a ganar Pero todos Seis Deporte Pañahue Es el otro Que nos sigue Tiene cinco Y el campeonato nacional Tiene cuatro Cardenal Caro Pañahue Tiene cinco Ahí está la diferencia Entonces Es un club Como Cardenal Caro Que tiene Mucha historia Hay que contar Así es Y ya están programados Los partidos De vuelta De estos octavos De final El día sábado A las 21 horas Allá en Pichilemu El cuadro de la estrella Va a enfrentar A Juvenil Palmilla Mientras que el domingo A las 17 horas A las 17 horas En el estadio municipal De Santa Cruz Joaquín Muñoz García Rafael Casanova Enfrenta A Unión Real Así que ahí están Programados ya Los encuentros De estos Octavos de final Del campeonato La copa de campeones Regional De la asociación De fútbol Amateur De nuestra región Y bueno Le deseamos mucha suerte Entonces Tanto a Juvenil Palmilla Como a Rafael Casanova Para que puedan Seguir avanzando En este torneo Y ya que estábamos Hablando de Juvenil Palmilla También tenemos Alguna información Con respecto A lo que se está Realizando ya Con el cuadro Que va a participar En la tercera división B El pasado día Sábado Se realizó En el estadio municipal Una prueba De jugadores Donde cerca De 60 jugadores Estuvieron presentes Ahí Y el día Lunes también Se realizó Otra prueba Lunes y martes Lunes y martes Claro Donde también Llegaron bastantes Jugadores A probarse ahí Todos ahí Frente a La mirada De Felipe Fuentes El técnico De Juvenil Palmilla Que está Ya organizando Este equipo Que recordemos El próximo 22 de abril Hará su debut Precisamente La tercera división B Ante el cuadro De Villarrica Acá En el estadio De Palmilla El próximo lunes 27 Según una Entrevista Que leí por ahí En la prensa Felipe Fuentes Pretende ya Tener listo El equipo El grupo De jugadores Para poder Iniciar ya La pretemporada Así es Bueno Pudimos Perdón Pudimos hablar Con Felipe Becerra Que es un poco El nexo Que tenemos En este momento Con Juvenil Palmilla El equipo Que va A transitar Digamos En el torneo Tercera B Y él nos contaba De que teniendo ya El plantel listo Van a ser una especie De pretemporada Van a hacer algunos partidos Amistosos Antes de comenzar El campeonato Para estirar las piernas Para sacarse Esta pretemporada Encima Y bueno Hacer juego con balón Y todo esto Que requiere El inicio del campeonato Algunos nombres Que se barajan Así Supimos por ahí Zorrito Núñez Estaría ahí Tentando O lo están tentando A él Para que venga a jugar Que sería un buen aporte Lo tuvimos Lo tuvimos Acá En Deporte Santa Cruz En Tercera A Con Jaime Rivero Y Renzo Yane Zorrito Núñez Fue un gran aporte Fue de Curicó Jugó en Curicó Oriundo de Gualañé Me parece que Zorrito Núñez Un joven jugador Me parece bien Que siga Llegando a gente Útil para la institución Sí Felipe Fuente Conoce muchos jugadores Así que Yo creo que él va a elegir Las piezas fundamentales Y bueno Ojalá No se equivoque Porque bueno De repente Tal vez él elige Y los jugadores No llegan nunca A conectarse entre sí En el juego Y bueno Ocurren cosas Que no queremos Pero no va a ser el caso Hay gran preocupación Sobre todo En los clubes locales De aquí de Santa Cruz Porque Palmilla Les vaya a sacar Algunos jugadores claves Digamos Se ha hablado de Ampuero Ahí que se puede ir De Casanova También otros jugadores Del IRFE Que han sido tentados Por ahí Por Juvenil Palmilla Son todas cosas Que no están confirmadas Pero que se escuchan ahí Los rumores De que podría Este cuadro De Juvenil Palmilla Que por lo demás Recordemos Que va a tener Dos equipos Uno participando En la tercera división Y otro Que va a seguir participando En el torneo De la asociación local Claro Pero son cosas Que tienen que ocurrir Sí por supuesto Le pasó cuando Deportes de Santa Cruz Y ingresó también Tuvieron jugadores Que también hubo Ese miedo Hubo ese Me parece bien Porque los jugadores Palmilla es de la asociación De fútbol de Santa Cruz Y en algún sentido Poder tener jugadores De la zona Me parece que tener jugadores De Palmilla Del sector rural De lo que es De la liga del WI Que tener muchachos ahí Que han dado muchos futbolistas En esa zona Para Deportes de Santa Cruz Y para varios clubes Lo que es La zona del WI Que ahí Así que me parece bien Mirar también Para ese lado Hay una cantidad De jóvenes Que han estado Por Deportes de Santa Cruz Inclusive han llegado Al fútbol profesional Así es que Me parece bien Eso que se siga buscando Y ojalá pueda tener La gran cantidad De jugadores De la zona ahí Porque hay muy buen Material Hay materia prima Para que Para que Juanil Palmilla Mire también Para allá Para el sector del WI Exactamente Y cuando ellos Salgan a buscar Ayuda financiera Como publicidad De todo eso Hay que apoyarlos No hay que dejarlo de lado Como lo están haciendo Con Deportes de Santa Cruz Bueno Esa es la realidad Entonces la actualidad Más bien De Juvenil Palmilla Que se está preparando Ahí a pie firme Para poder Tener su debut Ahí en el torneo De tercera división B Bien con esta información Hacemos la primera pausa Aquí en CNC Deportes En Canal de Noticias Colchapa Ven, celebra y disfruta En el complejo deportivo Y centro de eventos Renzo Llanes Tres canchas de futbolito De pasto sintético Perfectamente iluminadas Vestidores de primer nivel Con agua caliente Quinchos con parrillas Y asientos Para pasar Un momento agradable Piscina para que disfrutes Un verano agradable Y un gran salón De eventos De última tecnología Ven y siéntete Como un profesional Te esperamos En el complejo deportivo Y centro de eventos Renzo Llanes Solo deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país El complemento perfecto para ti Lo puedes encontrar A pasos de la Plaza de Armas De Santa Cruz Si quieres vestir con estilo Y marcar la diferencia Visita Complementos Vestidos Chaquetas Poleras Blusas Pañuelos Carteras Accesorios Y una completa tabaquería Todo en un solo lugar Si buscas un regalo especial Para hombres o mujeres Complementos Tiene para ti Muchas alternativas Ven a visitarnos Complementos En lugar perfecto para ti Doctor Carlos Valdés Médico General De la Universidad de Chile Atención de niños Adultos Y tercera edad De lunes a viernes De 9.30 a 13 horas Y de 15 a 17.30 horas En Centro Médico Santa Cruz Destaca su excelente manejo En patologías traumatológicas No quirúrgicas Además Realiza tratamiento farmacológico Para bajar de peso Doctor Carlos Valdés Calidad médica A su servicio Barraca de fierros Casanova Todo tipo de fierros Y equipamiento industrial Les esperamos En nuestra única dirección Rafael Casanova 10.75 En Santa Cruz Pasto Alfombra Green Garden Es la manera más rápida Fácil y conveniente De cambiar la cara De tu jardín Trabajamos con semillas De alta calidad Para obtener Los mejores resultados Las principales características De nuestro producto son Fácil y rápida instalación Buena resistencia al sol Cosecha El mismo día De la entrega Porque somos productores Sabemos lo que vendemos Prefiera los productos De nuestra zona Gran calidad Y a un precio conveniente Green Garden Grupo Empresas Es trabajo Y compromiso Agradecemos a Barraca de fierros Casanova Grupo de empresas Green Garden Doctor Carlos Valdés Complementos En lugar perfecto Para ti Complejo deportivo Y centro de eventos Renzo Llanes Y ya estamos de vuelta Aquí en CNC Deportes Aquí en Canal de Noticias Colchavo Ahora para revisar Información sobre El voleibol Porque el pasado fin de semana Se jugó en Chépica Precisamente el domingo En el gimnasio municipal De Chépica La primera fecha Masculina De la nueva Liga regional De voleibol Del libertador O'Higgins Donde participaron Los seis Los siete equipos Que participan En esta Liga regional Recordemos que Graneros Mayoa Kunaco Nancagua Santa Cruz Pichilemu Chépica Son los equipos Que están participando De esta nueva Organización Que se formó Hace muy poco tiempo Y que está Haciendo su estreno Precisamente Lo hizo El pasado domingo Ahí en el gimnasio Municipal De Chépica Y este fin de semana Precisamente este domingo Se va a jugar También la primera fecha Pero en su versión De damas Hubiésemos querido Tener los resultados Pero realmente No los pudimos conseguir Hasta el momento Bueno lamentable Que no nos entreguen Los resultados Ya que Bueno este programa Está hecho Para entregar información Y la gente También quiere saber En sus casas Quieren saber Los amigos De los que participaron De los que jugaron También quieren saber Cómo va esto Cómo funciona Si es que va Hacia adelante Si no va Bueno pero En fin Hay que arreglar esa parte Hay que ir afinando Yo creo que a medida Que pase el tiempo Ya va a haber Una comunicación Más directa Con el programa Y con la gente Que se encarga De entregar la información Así es Bueno y sobre todo De los costos Que tiene Para que la gente Vaya a apoyar 500 pesos La entrada Tuve la posibilidad De saber Este costo Este campeonato Que se hizo en Chépica Tiene dos gimnasios Chépica a propósito Tiene uno Bastante bueno Y se ha hecho Una jornada Muy bonita Pero Esperamos que Los resultados Pudieran estar En alguna página De internet En alguna página De Facebook Para que podamos Tener información En Twitter Entonces hay tantos Tantos canales De información Y que no lleguen a veces Yo creo que El vólibor Se viste De pantalón Largo Y especialmente El llamado a la atención Para la gente Que va Que es de Santa Cruz Que nos conoce Siempre el vólibor Ha estado un poco alejado Así un poquito Como que Mezquino con la información Así que don Rodrigo Por favor Don Rodrigo Valenzuela Quien nos conoce Y sabe Mandar la información A los distintos medios Obviamente Para que nos Nosotros podamos Tener aquí Tenemos todas las ganas De poder informar Pero también De haber un poquito De colaboración De quienes están Organizando Este tipo de torneos Si es una cuestión Recíproca Nada más Recordemos que Esta liga regional De vólibor Se juega Una vez por mes Así que La próxima fecha Se va a jugar Aproximadamente El 15 de abril En una sede Que aún está Por definirse Y bueno Ya lo mencionaba Don Jorge 500 pesos Es la adhesión Para poder ingresar Este domingo Ahí en Chepica Nuevamente Toca la fecha Femenina La fecha Para las mujeres Así que Asistir ahí Apoyar al equipo De Santa Cruz Y por qué no A todo el resto De los equipos De aquí De nuestra zona Y cambiamos Del vólibor Ahora nos vamos Al tenis Para comentarles Que este fin de semana Comienza ya La copa Tony Requesens En el club De campo Del colegio Del colegio Santa Cruz De unco Ahí en Barriales Se prolongará Todo el fin de semana Y las grandes finales Se van a jugar El próximo fin de semana No este fin de semana El otro fin de semana Así que La invitación es también Para que vaya Y presencie Tenis Muy buen nivel Ha tenido Santa Cruz Durante el último tiempo Así que Así está ahí Durante todo el fin de semana Van a estar Raqueteando Todos los muchachos Del tenis De nuestra ciudad Así es Con luz nocturna Un buen presidente Que tiene el club Del unco En Yamile Tite Un buen organizador Fernando Alcaíno Que generalmente Nos está enviando La información Nos ha dicho Que hay que inscribirse Para las distintas series Que es un campeonato largo Que es un atractivo Obviamente todavía Y muy buen clima Como para ir a jugar tenis Así que La invitación es para usted Amigos Nosotros le vamos a tener La información Obviamente Nuestro programa deportivo Por supuesto Y pasamos del tenis Ahora a revisar el básquetbol Y precisamente A Deporte Santa Cruz Y su participación En la Liga Regional Ya hay programación Para Deporte Santa Cruz Este día sábado A las 18 horas Va a enfrentar Su primer encuentro En la Liga Regional Pero la segunda fecha En rigor Ante el cuadro De Machalí Una fecha Que va a comenzar A las 15 horas Todo se va a jugar La fecha Ahí en el gimnasio De Machalí O'Higgins Va a enfrentar A San Fernando A las 16 horas Lobos PK Ante Intoscables De San Vicente A las 17 horas Olds Magic No se había confirmado Los jóvenes de Deporte Santa Cruz Que la temporada pasada Lo hicieron muy bien Y representaron muy bien En la ciudad Bueno Ahí está entonces Lo que ya el básquetbol Nos ha anunciado Me alegro que esté participando Me alegro Que han decidido Entrar a esta Liga Quizás No es la mejor Quizás No es el camino Que a lo mejor La gente espera Que en algún tiempo Adelante pueda tener Una Liga De mejor categoría Porque Santa Cruz Tiene un muy buen equipo Pero es lo que hay Entre estar parado Y no hacer nada Es preferirle jugar En esta Liga Y demostrar Demostrar que se tiene razón Que demostrar que Santa Cruz Tiene un equipo limpio Que tiene dirigentes Transparentes Obviamente Que se acerquen Los de Deporte Santa Cruz Los dirigentes Que acompañen al equipo A Machalí A lo menos uno Que se vayan turnando En fin Para que no sea tan Solo el equipo Finalmente Hay que acompañarlo Así que esperamos Aquello Que llegue los triunfos Vamos a estar cerca Vamos a estar Informando también De lo que ocurre Con el básquetbol Santa Cruz Por supuesto Y bien con esta información Hacemos la segunda pausa Y final Aquí en CNC Deportes En Canal de Noticias Colchagua Y a la vuelta Estaremos revisando Los tres golazos Que hizo Deporte Santa Cruz En su victoria Del pasado sábado Acá Ante Navar Ven, celebra y disfruta En el Complejo Deportivo Y Centro de Eventos Renso Llanes Tres canchas de futbolito De pasto sintético Perfectamente iluminadas Vestidores de primer nivel Con agua caliente Quinchos con parrillas Y asientos Para pasar Un momento agradable Piscina Para que disfrutes Un verano agradable Y un gran salón De eventos De última tecnología Ven y siéntete Como un profesional Te esperamos En el Complejo Deportivo Y Centro de Eventos Renso Llanes Solo Deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país El complemento perfecto Para ti Lo puedes encontrar A pasos de la Plaza De Armas De Santa Cruz Si quieres vestir Con estilo Y marcar la diferencia Visita Complementos Vestidos 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 Médico General Médico General De la Universidad De Chile Atención de niños Adultos Y tercera edad De lunes a viernes De 9.30 a 13 horas Y de 15 a 17.30 horas En Centro Médico Santa Cruz Destaca su excelente manejo En patologías Traumatológicas No quirúrgicas Además Realiza tratamiento Farmacológico Para bajar de peso Doctor Carlos Valdés Calidad médica A su servicio Barraca de fierros Casanova Todo tipo de fierros Y equipamiento industrial Les esperamos En nuestra única dirección Rafael Casanova 10.75 En Santa Cruz Pasto Alfombra Green Garden Es la manera Más rápida Fácil Y conveniente De cambiar La cara De tu jardín Trabajamos Con semillas De alta calidad Para obtener Los mejores resultados Las principales Características De nuestro producto Son Fácil Y rápida Instalación Buena resistencia Al sol Cosecha El mismo día De la entrega Porque somos productores Sabemos Lo que vendemos Prefiera Los productos De nuestra zona Gran calidad Y a un precio Conveniente Green Garden Grupo Empresas Es trabajo Y compromiso Agradecemos a Barraca de Tierros Casanova Grupo de Empresas Green Garden Doctor Carlos Valdés Complementos En lugar Perfecto Para ti Complejo Deportivo Y centro De eventos Renzo Yañez Y entramos A tierra derecha A nuestro último bloque Aquí en CNC Deportes En Canal de Noticias Colchago Ahora para hablar Sobre el gran triunfo Que consiguió Deporte Santa Cruz El pasado día Sábado Aquí en el Joaquín Muñoz García 3 a 0 Venció al cuadro De Naval De Talcahuano Un triunfo Que además Le significó La punta Del torneo De segunda división Ya que aprovechó De muy buena forma La derrota Que había conseguido Algunos minutos antes El cuadro De Barnechea Jugando ante San Antonio Así es Usted se preguntará Cómo puede cambiar Un equipo De un fin de semana A otro Si Puede cambiar No solamente Deporte Santa Cruz Sino varios equipos Cambian Lo importante Que este Santa Cruz Logró un triunfo Sumamente importante Y en el momento justo Aprovechó Obviamente Primero su buen fútbol Sobre todo En el segundo tiempo Que supo liquidar En los momentos precisos A un equipo de Naval Que no fue fácil Hubieron modificaciones En el equipo Costó algunas ausencias Con respecto Al equipo Presentado Frente a la Pintana En fin Se mejoró aquello Y Santa Cruz Pudo hacer su fútbol Pudo encontrarse Con los goles Y no voy a decir goles Golazos De los tres Obviamente Que hay dos Que están compitiendo Por el primer lugar El de Pancho Lara Obviamente La levanta arriba Y el de Roberto Rivero A tres dedos Me gustó el desempeño De Roberto Rivero Incansable Siempre buscando Movedizo Finalmente tuvo su premio Al dar un golazo Dejó hombres en el camino Pero en fin El andar de este equipo En calidad local Andaba muy bien Se hizo fuerte Sigue invicto Me parece que está el camino Porque tendrán que venir Equipos fuertes acá Pero el día sábado Sinceramente Santa Cruz Se robó Los aplausos En este triunfo Frente al elenco De Naval de Talcagua Si bien Deporte Santa Cruz No empezó bien El primer tiempo O tal vez Naval Empezó muy bien Deporte Santa Cruz Nunca Rechazó a atacar Nunca Dejó de atacar Siempre Quiso tener el balón Se lo vio muy Movedizo Tocando El balón Como le gusta Abriendo a los laterales Tirando centro Bueno El segundo tiempo Fue totalmente diferente De entrada Golpeó Deporte Santa Cruz Pancho Lara Como bien lo decía Jorge Abrió la puerta Al triunfo Fue una pena Porque el partido Del segundo tiempo Deporte Santa Cruz Fue realmente Espectacular Muy Movedizo Muy toquetón Todos jugaron A un nivel Muy alto Pero la pena La tristeza Que muchas veces me da Es que solamente Asistieron setecientas Y tantas personas En un partido Que debiese haber Habido por lo menos Sobre mil quinientas personas Donde un equipo Se estaba jugando La punta Del campeonato No se pudo festejar Como se tenía que festejar O sea Realmente Los pocos hinchas Que habían Festejaron De una forma Gritaron los goles La mayoría Salió afónico De tanto gritar Los jugadores Salieron muy felices Pero este triunfo Realmente Lo tendría que haber Disfrutado Mucha más gente Por supuesto Y bueno Revisemos Lo que fue El triunfo De Santa Cruz Entonces En el siguiente compacto Que hemos preparado Con los relatos De Don Jorge Galás Tarde de sábado Estadio Joaquín Muñoz García Deporte Santa Cruz Enfrentaba A Naval de Talcahuano Triología de juez Ahí Matías Quila Es el juez De la contienda El recibimiento De parte de la barra Para el cuadro Deporte Santa Cruz Con la gran posibilidad De alcanzar la punta Alineación titular Del conjunto De Santa Cruz Alineación titular Del cuadro naval De Talcahuano Dirigido por Patricio Almendra El técnico de Santa Cruz El profesor Gustavo Huerta Ahí en el Joaquín Muñoz García La foto de rigor Para el conjunto De deportes Santa Cruz Que comienza Jugando el primer tiempo De sur a norte En el estadio Mientras la gente Llega al Joaquín Muñoz García Diecinueve horas Partido que comienza Arriba El cabezazo De Tiznao Sobre el travesaño Insiste el conjunto De Santa Cruz Y Corramos Que fue de la partida Se viene por dentro Centraliza Ahí está la gran jugada Para Lara La tuvo el penal Claro Finalmente el juez Se hizo el desentendido Y finalmente Ahí lo hicieron Lo barrieron Practicaron por debajo Lo empujaron En fin Ahí estuvo La posibilidad Para el cuadro De Santa Cruz El penal Que no cobraron Insiste el conjunto Deporte de Santa Cruz Que no baja los brazos Tomás Jones Otro hombre Que ingresaba En el cuadro Santa Cruzano Y la vista De Merino Para el tiro De fondo Que favorecía El conjunto De Naval Insiste el conjunto De Santa Cruz Ya Igor Ramos Por el sector Derecho Rivero Centraliza Un tiro Nomás Un tirito De Sebastián Julio Y Gustavo Merino Se queda con la esférica Insiste el cuadro De Naval De Talcahuano Quien se viene Por dentro Buscando la posibilidad De la apertura Álvaro Sobarso Dispara El balón Se va sobre El travesaño Tras la mirada De Vargas Comienza Ahí el banano Una jugada Al cuadro Santa Cruz Diogo Paso Estuvo ahí Finalmente Roberto Rivero Que cae en el área El juez Conjunto de Santa Cruz A través de Herrera Insiste el conjunto Santacruzano Rivera Rivera Por dentro Lara Dispara suave Nomás a la mano Del portero Merino Al raro Que avanzaba Fidel Córdoba Saca un balonazo Buscando al sector Derecho Para Sebastián Julio Mete el centro Aparece Francisco Lara El pase hacia atrás Y con Ramos La gran jugada Del brasileño Le pegó recto Al cuerpo De Merino Que se queda Con la esférica En este primer tiempo Santa Cruz Cero Naval de Talcahuano Cero Finalizado En el Joaquín Muñoz García Los reclamos De la gente De Naval de Talcahuano Segundo tiempo El cuadro de Naval El que sale Finalmente Es el conjunto De Santa Cruz Que ya comienza A mostrar las armas Para este partido Y con Ramos Quiere ganar La línea de fondo Ahí está Le pifia Ramos Finalmente Que se enoja Con el mismo Insiste El conjunto Santacruzano Pero Atrás en la salida Que falla Diego Toro Un disparo recto Sobre las manos De Miguel Vargas Que se queda Con la esférica Diego Paso Que insiste Que comúnmente Se está adelantando Rivero Que se acerca Al área Quiere disparar Prefiere Y juega hacia atrás Para Francisco Lara Abre para Opaso Va a levantar El centro Paso Y ahí está Lara De cacheteada Prácticamente Sobre el Portero Y se abre la cuenta 50 minutos De juego Ahí estaba La gran jugada De Opaso Está el disparo De Lara Que prácticamente Sobre el portero Que la queda Mirando Nomás Merino Y se canta El 1 a 0 Para el conjunto Deporte Santa Cruz Lara Larita Lara Ahí Celebrando Junto A la hinchada Del cuadro De Santa Cruz Insiste Ahora El cuadro De Naval Pelota Al área Castro Que busca Finalmente Sale el portero Se juega El pellejo Miguel Vargas Para quedarse Con la esférica En el conjunto Deporte Santa Cruz Ahora está Gran arranque De Lara Encendido el partido El cuadro El cuadro Deporte Santa Cruz Está Rivero Abre por el sector Está Tomás John Que insiste Ahí estaba Y la respuesta De Merino Para quedarse Con el balón Y salir rápidamente Jugando Estaba Ya avanzado El partido En el segundo Tiempo Tomás John Que se viene Por el medio Viene el pelotazo Profundo Para Igor Ramos Se cruza Un hombre Primero Se cruzó Rivero Si la pelota La alcanza A tomar El portero Merino Insiste Tiro de esquina Iván Herrera Viene el centro Sobre el área Greenball Que se adelantaba Todo el cuadro De Santa Cruz Metido en el área Del conjunto De Naval La gran chilena De Ramos Ahí estaba El portero Que responde En el cuadro De Naval De Talcahuano Sebastián Julio Que Nuevamente Comienza a hacer El fútbol Roberto Rivero Ahí que se la desingenia Para Ramos Aparece abajo Que acompaña La jugada Sebastián Julio Él mismo La había iniciado Y finalmente Es el segundo gol Para el conjunto Deporte Santa Cruz Ahí estaba Nuevamente La repetición El tiro abajo Razante De Sebastián Julio Y no alcanza A llegar El portero Merino 2 a 0 El pechazo Con Córdoba Los abrazos Y los festejos En el cuadro De Deporte Santa Cruz Gana Merecidamente Por dos goles 3 a 0 Insiste Ya estaba Torre ya En el campo De juego La gran jugada Por el sector Derecho De Sebastián Julio Rivero Que toma la pelota Engancha Engancha sobre los defensas Deja 2 o 3 4 en el camino Y el golazo De la noche Roberto Rivero Minuto 70 El 3 a 0 Y a celebrarlo Un golazo Señor Como engancha Como deja Hombres en el camino 2 a 0 2 a 0 Palitro Que viene El tercero Y finalmente Le pega De ingresar Al área Fuerte Arriba El portero Nada que hacer Sin duda El gran gol Del cuadro De Santa Cruz Y el festejo Con Amet Pinto El panadero Obviamente Ahí que También jugándose La vida En cada pelota Tiro libre Ahora De Iván Herrera Pelotazo Arriba Finalmente Sobre el travesaño Es el cuadro de Naval Que ya sentía Que ya no estaba En la cancha Era un solo equipo Deporte Santa Cruz Álvaro Sobarzo Intenta Abajo el portero Que responde Vargas Que estuvo muy atento En este partido Para confirmar Que este Deporte Santa Cruz Está en raya Está invicto En el Joaquín Muñoz García Se viene Iván Herrera Mejor futbolísticamente Y físicamente El cuadro de Santa Cruz Que mata en el segundo tiempo Llegaba Tomás Jones También Se viene por el centro El disparo Hace vista Del portero Merino Y la pelota Se va escasamente Junto a un vertical Nuevamente Insiste el conjunto De Naval Miguel Vargas Se queda con la esférica No había peligro 3 a 0 Santa Cruz Resultado final Gana Naval Y es puntero El cuadro Santa Cruzano En esta competencia De la segunda profesional Contento por el triunfo Me tenía una marca Me tenía una marca Que me seguía Para todos lados Pero al segundo tiempo Se cansaron Y pudimos hacer Nuestro juego Y te repito Nos jugamos muy bien A ratos Pero lo importante Es que se ganó Y eso es lo fundamental Que los 3 puntos Los dejamos en casa Que mantenemos Nuestro gran rendimiento local Pero ahora pensar Que de visita Tenemos que ir a sacar puntos A Malleco Al gol Y tratar de ganar No sé si se jugó tan mal Pero solamente Que no nos salían los goles Y nos faltaba Un poquito de profundidad Y ellos En el segundo tiempo No aguantaron el ritmo Y fortuitamente Nos salió el gol primero Y ya después El segundo y el tercero En lo personal ¿Cómo te sentiste en el campo? Bien Tenía muchas ganas De jugar Igual Un poquito Con molestia Pero cada día Me voy sintiendo mejor La lesión ya quedó atrás Podemos decir ¿No? Esa era la molestia Que me quedó un poquito Pero sí Dentro de la cancha Se me olvida todo Ok Fidel Bueno Este es un golpe anímico Para todos Me imagino Sí Ahí estábamos escuchando Otros resultados Quedamos primero Y esto es lo que Tenemos que aprovechar De ahora en adelante Y no soltarla más ¿Dependemos de nosotros? Siempre hemos dependido De nosotros Así que así va a ser Hasta el final Creo que mejoramos Un poco el segundo tiempo El tema de las posiciones De balón Y ellos ya después Nos presionaban Como el primer tiempo Y salieron los goles Así que importante Y contento Por el equipo Este es un envío anímico Por las nueve fechas Que quedan Sí Hay que ir paso a paso Creo que viene un partido Más que importante El fin de semana Y a descansar Y trabajar De la mejor manera La semana Para llegar bien al partido Estando Deporte Santa Cruz Puntero ¿Cómo te imaginas Los partidos que vienen? Me imagino que los rivales Le van a jugar el doble A Deporte Santa Cruz Igual que esto Creo que es muy intenso Que se van a definir Por detalle Hay que tratar de estar Lo más concentrado posible Y no estamos jugando del todo Así que eso Dependemos de nosotros ¿No? Exclusivamente Sí Dependemos de nosotros Hay que trabajar De la misma manera Y tratar de hacerlo Lo mejor posible ¿El gol? Pues en el centro Diego La fe con la derecha Y no quería hacerlo Pero salió ¿La cuchariaste? No, como tres dedos Medio raro Se metió arriba Más o menos los goles Que hace Ameda Así medio extraño Sí, medio extraño Pero no le pegué Con la canillera Es un partido importante Porque ellos nos vinieron A proponer De igual a igual Desde el primer minuto Y creo que eso Nos complicó en el primer tiempo Lo hablamos muy seriamente En el entretiempo Y creo que Cambiamos el chip Al segundo tiempo Salimos con otra mentalidad Y subió a aprovechar Las oportunidades que tuvimos Para quedarnos con el resultado ¿El gol? Feliz, feliz Porque venía A varios partidos Sin hacer gol Creo que Siempre te digo Reafirma lo que uno Viene haciendo bien Como viene trabajando Y nada Contento Y contento también Por mis compañeros Que nos pudimos quedar Con los tres puntos Bueno Se vio que el primer tiempo Estuvo un poco trabado Para nosotros Pero cuando empezamos A hacer nuestro juego En el segundo tiempo Supimos marcar la diferencia Y sacar los tres goles Así que estamos muy contentos Por eso Este es un envión anímico Para las nueve fechas Que quedan El grupo me imagino Que con esto La felicidad es tremenda Sí, claro El equipo en general Está muy contento Anímicamente estamos muy bien Y esperamos seguir así Todo el resto del campeonato ¿El gol? Nada, me quedó Enganché dos veces Vi que me quedó el espacio Y la traté de colocar A una orilla Tampoco esperé Que saliera al ángulo Pero fue muy bonito el gol Te emocionaste mucho Con el gol, ¿no? Sí, porque Mi familia es de Santiago No viene mucho Por temas de trabajo Y todo Y hoy pudieron estar acá Así que Este se vuelva para ellos Porque son el pelar Fundamental en mi vida Y los resultados De la fecha Entonces Fueron los siguientes San Antonio Venció por 3 a 1 Al cuadro de Barnechea Meli Villa Venció 4 a 0 A Deportes La Pintana Lota Traeger Venció 3 a 2 A Colchagua El ya mencionado Triunfo de Deportes Santa Cruz 3 a 0 A Naval de Talcahuano Tras Andino Y Mayeco unido Empataron 0 a 0 En los Andes Y el independiente De Cauquenes Venció por 2 a 1 Al cuadro de Deportes Vallenar Y la tabla de posiciones Quedó entonces De la siguiente forma Primer lugar Para Deportes Santa Cruz Con 44 unidades A la espera De lo que haga El segundo y el tercero Deportes Meli Villa Y Barnechea Que hasta ahora juegan El partido pendiente Que tenían De la fecha Número 11 En el cuarto lugar San Antonio unido Con 40 unidades Quinto lugar Para Naval Con 34 Sexto Colchagua Con 31 Séptimo Deportes La Pintana Con 31 Octavo Mayeco unido Con 27 Mismo puntaje Que el cuadro Independiente De Cauquenes Décimo lugar Para Transandino Con 23 Penúltimo Lota Traeger Con 22 Último Deportes Vallenar Con 10 unidades Y la próxima fecha La décimo quinta Que se va a jugar Este fin de semana Va a comenzar Todo el día Sábado 19 horas Mayeco unido Ante Deportes Santa Cruz En el estadio Alberto Larraguibel De Angol En el mismo horario También el sábado Deportes Vallenar Recibe Alota El domingo El domingo Programados Recordemos Recordemos En la zona sur Ya fue a jugar Allá en Angol 3 a 1 Fue el resultado En favor de Deportes Santa Cruz Esa vez que enfrentó A Mayeco unido Así es Bueno Digamos que las últimas Seis veces que se han Enfrentado Deportes Santa Cruz Y Mayeco Han empatado Una sola vez Y las otras cuatro Perdón Si Cuatro Han vencido Deportes Santa Cruz Y una Mayeco Pero las dos Últimas veces Que se enfrentó Deportes Santa Cruz Allá en Angol Las dos la ganó Deportes Santa Cruz Esperamos entonces Que siga la racha Ganadora Desde allá Desde el mes de diciembre Que no se gana En calidad de visita Frente a San Antonio Unido Recuerde usted El 2 a 0 Esperamos esto Fital Para poder mantener La punta del torneo Ojo Pero Yo creo que Lo que va a ocurrir Esta noche Que es el partido Que se está jugando Entre Melipilla Y Barnechea Que también Iba ganando Barnechea Por un gol a 0 Se suspendió el partido Los 30 minutos Del primer tiempo Que le dieron al árbitro Y se suspendió Seguramente Se va a jugar sin público No sé En las condiciones Que ha determinado La NFP Se debe estar jugando Sin público Y es muy importante Este resultado Lo más lógico Lo mejor para Santa Cruz Que se pueda mantener Un empate Porque al ganar Barnechea Y al ganar Melipilla Obviamente se acerca A lo que es Deportes Santa Cruz Se le apunta Y el día domingo O el fin de semana Ellos también Hay un partido Interesantísimo También el domingo Obviamente Entre San Antonio Y Melipilla Santa Cruz Clásico Un clásico Así que Todavía hay mucho paño Que cortar Esperemos los resultados Y esperemos Como queda Santa Cruz Lo importante Es que Santa Cruz Vaya a ganar Allá A un rival Accesible Un rival Que no ha tenido Una muy buena campaña Y que obviamente Que el césped Allá de Angol Le ha hecho bien A Santa Cruz Sí Ojo que Si bien en el papel Los rivales Todos parecen accesibles Pero ya sabemos Que este torneo Es demasiado complicado Es muy complicado Los equipos chicos Se agrandan Y le hacen Tremendos partidos A los clubes Ya lo hemos visto Deportes Santa Cruz Con Lota Fue Fue rarísimo Un partido Que uno decía No Si Prácticamente Deportes Santa Cruz Tenía por dónde ganarle Allá en Coronel Y se complicó Un poco el partido Estuvo bastante complicado Después bueno Deportes Santa Cruz Acá Lo doblegó fácilmente Pero Ya sabemos De que los equipos chicos Se agrandan Y sobre todo Con Deportes Santa Cruz Y sobre todo Si va puntero De hecho en el último partido Entiendo de que Mayeco le ganó a Naval Exacto Imagínense usted Aquí en esta división Todavía hay mucho partido Hay mucho todavía que decir Y pronto ya se va a comenzar A desgranar el choclo Y recordemos que Quedan nueve fechas Para el título Y también para el descenso Y bajan dos equipos Así que también Hay que tener en cuenta Esa situación Sobre todo los equipos Que van más abajo Y que también van a estar Jugándosela por completo Para no caer A la tercera división A Salvo el cuadro De Lota Chuaquer Que bueno Por secretaría Ya bajó Claro Imagínense Que tan complicado Está el torneo Que Lota Chuaquer Ya lo declararon Descendido La NFP Lo declaró Descendido Y le ganó 3 a 2 Al Colchagua O sea Así de difícil es el torneo O sea No es tan fácil Pero bueno Confiamos en que Deporte Santa Cruz Va a traer los 3 puntos Desde Angol Y recordemos también De que Aquí comienza Para Santa Cruz Una Una muy dura Tarea Poder definir en casa 0 a 4 Juegan en San Carlos Realidad Y es quien nos viste Aquí en CNC Deportes En Canal de Noticias Que Tentaciones Colchagua Y recordemos Aquí tiene que ver Miren como dejó La bandera Quedó un poco De azúcar Ahí Don Carlos Lo hace A eso también Así que no No se venga a ser El santo Agradecemos También Que se están incorporando Así que Bueno Un abrazo Grande para todos Y a los hinchas Que seguramente Van a viajar Angol Allá nos estamos viendo Y nos daremos Un abrazo Unionista Yo también quiero mandarle Un saludo especial A mi tío Mi tío Sergio Que vive ahí En San Fernando Un gran abrazo Para él No lo ha pasado bien De salud Estos últimos tiempos Pero ya se está recuperando Y tenemos toda la fe De que va a salir adelante Así que un gran abrazo Para él Y nos despedimos Nos vamos Pero nos reencontramos Como ya es costumbre Próximo miércoles 22 horas Aquí en Canal de Noticias Colchagua Con su programa CNC Deportes Muy buenas noches Don Carlos Buenas noches Buenas noches A usted Canal de Noticias Colchagua Barraca de Pierros Casanova Grupo de Empresas Green Garden Complejo Deportivo Y Centro de Eventos Renzo Yáñez Doctor Carlos Valdés Complementos En lugar perfecto Para ti Presentaron CNC Deportes Arte Más Matar Más Lo que está acertando Atón Esquireles El Que te voy a pedir A la vez que te voy a pedir En lugar perfecto De la luz En lugar perfecto Contar Ven, celebra y disfruta en el Complejo Deportivo y Centro de Eventos Renso Yáñez Tres canchas de futbolito de pasto sintético perfectamente iluminadas Vestidores de primer nivel con agua caliente Hinchos con parrillas y asientos para pasar un momento agradable Piscina para que disfrutes un verano agradable Y un gran salón de eventos de última tecnología Ven y siéntete como un profesional Te esperamos en el Complejo Deportivo y Centro de Eventos Renso Yáñez El Complemento perfecto para ti lo puedes encontrar a pasos de la Plaza de Armas de Santa Cruz Si quieres vestir con estilo y marcar la diferencia, visita Complementos Vestidos, chaquetas, poleras, blusas, pañuelos, carteras, accesorios y una completa tabaquería Todo en un solo lugar Si buscas un regalo especial para hombres o mujeres, Complementos tiene para ti muchas alternativas Ven a visitarnos Complementos, el lugar perfecto para ti Doctor Carlos Valdés, médico general de la Universidad de Chile Atención de niños, adultos y tercera edad De lunes a viernes, de 9.30 a 13 horas y de 15 a 17.30 horas En Centro Médico Santa Cruz Destaca su excelente manejo en patologías traumatológicas no quirúrgicas Además, realiza tratamiento farmacológico para bajar de peso Doctor Carlos Valdés, calidad médica a su servicio Barraca de Fierros Casanova Todo tipo de fierros y equipamiento industrial Les esperamos en nuestra única dirección Rafael Casanova 1075 en Santa Cruz Pasto Alfombra Green Garden Es la manera más rápida, fácil y conveniente de cambiar la cara de tu jardín Trabajamos con semillas de alta calidad para obtener los mejores resultados Las principales características de nuestro producto son Fácil y rápida instalación Buena resistencia al sol Cosecha el mismo día de la entrega Porque somos productores, sabemos lo que vendemos Prefiera los productos de nuestra zona Gran calidad y a un precio conveniente Green Garden Grupo Empresas Es trabajo y compromiso Solo deportes en Santa Cruz FM En vivo desde los estadios del país